La Procuraduría General de Justicia Capitalina aportó datos de prueba determinantes para que un juez de control vinculara proceso a un hombre de 21 años de edad implicado en el robo de una motocicleta a una persona cuando ésta circulaba por calles de la delegación Verustiano Carranza. Durante la audiencia inicial, el juzgador calificó como legal la detención del probable participante y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el reclusorio preventivo varonil norte, mientras se desarrollan los tres meses que se fijaron para el cierre de investigación complementaria. De acuerdo con la indagatoria, el 28 de diciembre de 2017, alrededor de las 19.55 horas, el imputado junto con dos cómplices a bordo de una motocicleta, interceptaron al agraviado sobre Avenida Central a la altura del metro Oceanía, Colonia Pensador Mexicano. Posteriormente, el imputado y un acompañante descendieron y con armas de fuego amagaron al denunciante para quitarle la moto que tripulaba. Tras cometer el ilícito, el probable participante y sus copartícipes huyeron en ambos vehículos. No obstante, transeúntes que observaron el robo solicitaron el apoyo de policías preventivos a través del número de emergencias 911. Al lugar acudieron los elementos policiales para entrevistarse con el afectado. Al tener las características de la motocicleta robada y la implicada en el hurto, procedieron a la búsqueda de estas, las cuales fueron observadas cuando circulaban sobre Avenida Oceanía con dirección al sur, lo que originó una persecución. El seguimiento fue reportado a otros policías, quienes realizaron un cierre de circulación. En el cruce de la avenida Francisco del Paso y Troncoso y Avenida del Taller, en la colonia Jardín Balbuena. Al percatarse del bloqueo, el imputado perdió el control del vehículo robado, mientras que los cómplices huyeron. Policías preventivos procedieron a la detención del probable participante y lo trasladaron junto con la motocicleta recuperada y la pistola utilizada a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte, donde se inició la indagatoria por robo agravado calificado en pandilla. Al tener conocimiento de la captura del imputado, el agraviado acudió a la representación social, donde lo identificó como el individuo que lo interceptó junto con otros dos sujetos y lo amagó con el arma de fuego para quitarle la motocicleta. Como parte de las diligencias efectuadas por el agente del Ministerio Público, se solicitó la intervención de la Policía de Investigación para la búsqueda y localización de los copartícipes. En tanto, peritos en fotografía, criminalística, balística, mecánica y evaluación recabaron los indicios de prueba que permitieron integrar la indagatoria. Al desarrollarse las investigaciones, éstas establecieron que el imputado cuenta con un antecedente penal por el delito de robo a casa habitación en 2013 cuando era adolescente. De encontrarse penalmente responsable del hecho que se le imputa, el probable participante podría alcanzar una sentencia de hasta 33 años de prisión. Durante el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2017, el delito de robo de vehículos tuvo un decremento de menos 4.6% comparado con el registrado en 2016, mientras que el mismo periodo comparado contra el 2012, se observa una disminución acumulada de menos 39.9%. El 57.9% de los robos de vehículos en la Ciudad de México ocurren en cinco delegaciones que son Iztapalapa, Gustavo Amadero, Coyoacán, Azcapotzalco y Tlalpan, de mayor a menor respectivamente. En tanto, el porcentaje de recuperación que se tuvo en 2016 se mantuvo durante el 2017. Las estadísticas permiten conocer que de enero a diciembre de 2017, este ilícito registró el 35.5% cometido con violencia y el 64.5% sin violencia. Además, se desarticularon 28 bandas integradas por 103 personas. Esta gestión ha logrado desintegrar 112 bandas delictivas integradas por 384 personas, lo que posiciona a la Ciudad de México en el lugar número 24 a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.